Sopa, y ahora vamos con uno de los platos fuertes, fuertes, fuertes de los datos que se generaron en esta reunión. Muchos saludos a los líderes de la industria automotriz que estuvieron reunidos justo en esta conferencia de prensa. Y para cerrar con la INA, que me parece un tema fundamental, coyuntural y muy significativo, porque este espacio también es un espacio para los inversionistas, este espacio también es un espacio para aquellos que, pues de pronto les gusta el mundo de los autos, pero hay que entender el contexto de por qué México es tan relevante en esta industria automotriz. Hablando específicamente de autopartes, Pablo, y cómo es que estas atraen inversión extranjera directa, si hacemos una contabilidad y nos remitimos al ejercicio de 1994 y acumulamos cómo es que la industria automotriz ha traído dinero de otros países para que se vengan a establecer en México, yo creo, Pablo, que al menos por semana tenemos cuatro notas hablando de este tipo de inversión. Por lo menos, sí, por lo menos. Como estoy viendo muy optimista. Claro, no, 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 es lo que sucede. Hay 1,182 empresas que provienen de 40 países que han metido dinero en nuestro territorio justo en este periodo que te acabo de mencionar. Así es. ¿De dónde vienen? Estados Unidos es el país que más dinero ha puesto en nuestro territorio acumulando un 32.9% en este tipo de proveeduría, en este tipo de empresa. Seguida muy de cerca, esto culturalmente nos dice mucho de quiénes son los que se fabrican autos en México para llevarlos ya sea a su país de origen o para venderlos a otros países. Después de Estados Unidos es Japón, Pablo, con un 15.9% del dinero que se ha traído a México por este concepto. Seguido muy de cerca de Alemania con un 12.8%. Ahora, ¿a dónde han llevado este dinero? El Estado, la entidad que más ha llevado inversión extranjera directa en este rubro ha sido Nuevo León, Pablo. Con un 14.5%, seguido por Guanajuato con un 13.3%, la Ciudad de México con un 10.2%, Querétaro. Fíjate, Querétaro no tiene ninguna planta automotriz completa, o sea, no hay una marca que tenga ahí una planta. Y sin embargo atrajo un 9.9% por estas refacciones, por estas autopartes que se manufacturan en ese territorio. Seguido de Querétaro por Coahuila con un 9.4%, Pablo. ¿Cómo es? Me sorprende la Ciudad de México que llegue esa inversión aquí, sobre todo porque ya las zonas industriales. Hay mucho corporativo, Pablo. Bueno, también por ahí se puede traducir la parte de la inversión directa en oficinas. Hay muchas oficinas. Sí. O sea, todas las oficinas de ventas, o sea, hay que ponerlas en la Ciudad de México. Claro. Que en eso sí, o sea, estoy muy de acuerdo contigo, a lo mejor descentralizar sería una estrategia, pero en el caso específico de la venta tienes que estar donde está el comprador. Es correcto. ¿No? Sí, ¿no? Y además hay zonas donde hay corporativos. Santa Fe es una zona importantísima, Polanco es una zona importante. Polanco, sí. ¿No? Oye, Pablo. Correcto. Vamos a hablar ahora de la AMDA, ¿te parece? Así es. Y fíjate que otro de los datos de la AMDA que son relevantes y que dieron a conocer en este resumen. Solo una acotación. Una acotación. Los datos que les di de las empresas y cuánto han traído y de dónde lo han traído es en este periodo, ¿no? De febrero de 1994 a 2024. Es correcto. Ahora háblame específicamente de lo que está ocurriendo en las ventas en nuestro territorio de enero a marzo del 2024. Entonces, vamos a regresar al 2024 en el primer trimestre. Pues, justamente la AMDA anunció que las ventas por país de origen de enero a marzo de 2024, China, Brasil, Estados Unidos, Japón, India y Tailandia representan ya una participación del 81% del total de unidades vendidas que entran en este concepto, ¿no? De vehículos importados y esencialmente vienen de estos países. China, Brasil, Estados Unidos, Japón, India y Tailandia. Ya el 81%. ¿Te sorprende esto, Pablo? Pues, me sorprende más que esté creciendo los de procedencia de China, ¿no? A mí no. Fíjate que la tendencia con firmas como Chevrolet, con firmas como Dodge, con firmas como Ford, Buick, que están trayendo producto allá con otras características, porque no solamente son las marcas chinas que venden en México. Esas, la verdad, es que todavía tienen una participación sí relevante, pero no abrumadora. Lo que me sorprende, Pablo, es cómo países como India, países como Corea del Sur, han sido poco a poco relegados porque no hemos encontrado las coincidencias para seguir importando productos de esa región. O sea, ahí sí. Colombia, por ejemplo, que durante mucho tiempo trajo su Duster, este vehículo de Renault, y que yo recuerdo lo orgulloso que estaba el responsable de la manufactura de Duster allá en Sofasa, en el municipio de Envigado, en la zona de Envigado, en Colombia, de mandar un producto a México, un país tan competitivo en la industria motriz, se desdibujó. ¿Por qué ahora traen ese producto de Brasil? Sí, es correcto. O sea, de un momento a otro, una negociación que ya no te funcionó, un país que tenía una relación tan cercana a México como lo fue durante muchos años, India. Ya no, no más. Y entonces sí, empiezas a traer estos mismos productos de una región distinta, como lo es ahora China, que es el país de moda para los autos. Y no solo en México, que es lo más relevante, Pablo. No solo mandan autos a México. Estábamos hablando en días anteriores acerca de este grupo, de esta comisión china que fue enviada a Europa para establecer las reglas del juego, para mandarles coches a los europeos. Correcto. ¿Qué más, Pablito? Cuéntame. Y finalmente, bueno, pues el pronóstico de la AMDA es que se comercialicen al cierre de este 2024 en nuestro país un millón cuatrocientas cincuenta y un mil quinientas cincuenta y dos unidades, lo que en caso de que así suceda, pues significaría un aumento del seis punto seis por ciento con respecto al año pasado. En cuanto al estimado para abril de dos mil veinticuatro, se espera la comercialización de más o menos ciento cinco mil trescientas noventa y cinco unidades, también lo que podría representar un incremento del ocho punto cero por ciento con respecto al mismo abril, pero del dos mil veinticuatro. Ahí están, Pablo. Y ahora en la producción tenemos el dato que nos dio justo Gerardo San Román el día lunes. AMDA dice que es un millón cuatrocientos cincuenta y un mil quinientos cincuenta y dos unidades. Esto lo dijeron el día de ayer, si no mal recuerdo, Pablo. Es correcto. Un día antes, Gerardo San Román, nuestro colaborador, nos había dicho que era un millón cuatrocientos cincuenta mil, es decir, la diferencia era de nada. Nada. Unos coches, o sea. Por eso cuando les digo que Gerardo es el Nostradamus de la industria automotriz, no sé si tengamos ese, busquémoslo. Y si no, lo transmitimos hoy, lo transmitimos el día de mañana, porque fíjense la precisión con la que nuestro colaborador estaba proyectando la comercialización de vehículos para el dos mil veinticuatro, lo cual ya de entrada significaría un aumento del seis punto seis por ciento con respecto al dos mil veintitrés significativo y cualquier cosa que sea crecer va a ser relevante, Pablo. Así es. Si están tantas marcas peleándose un pastelito, pues bueno, va a haber sangre, ¿no? Sudor y lágrimas. Si el pastel crece, si estamos hablando de una proyección que en el corto plazo pueda recuperar a lo mejor niveles de 1.6 millones de vehículos comercializados en México, habría que apretar algunos tornillos, habría que buscar financiamiento, habría que buscar estabilidad, habría que cada vez rechazar estas prácticas mafiosas de los coches chocolates, no porque, otra vez para que no entremos en la discusión bizantina, no porque le peguen a los coches nuevos, pero sí le peguen al seminuevo y tú al no poder venderte un seminuevo en un mercado que te permita capitalizar el valor residual de tu vehículo, pues entonces no vas a poder llegar con el mismo enganche a comprarte el nuevo nuevo. Es un círculo que tiene que ser virtuoso. Le metes cáncer, le metes una porquería como el coche de chocolate y lo empiezas a enrarecer. Que fíjate que descubrí en esta semana que justamente en la zona donde yo vivo, en la esquina donde yo vivo, hay una nave, una bodega, ¿no? Lo que en algún momento fue una bodega. Pensé que dices, una nave, un Challenger 70, ¿no? No, pero he visto que de repente llegan coches, pues, no tan malos y me dice un vecino, es que ahí arreglan los coches chocolates. Ah, mira. Ahí llegan a ese taller, los reparan, los pintan y de ahí se van. Dije, ah, caray. Y cada vez el volumen es más y más porque lo veo en la calle, ¿no? Los coches que están reparados o que están siendo reparados están adentro y los que van a entrar a reparación, pues ahí están invadiendo la calle, ¿no? Oye, mira. Ya es normal. Me dice Omar Payán Quinto, es una total injusticia, un Traverse 2015 irregular, la encuentro en el mercado por menos de 150 mil pesos cuando Nacional oscila entre 250 y 300. Acá en el norte del país se batalla mucho para vender un vehículo nacional. Competencia desleal. Acá está, ¿para qué? No, Cristian Moreno se inventa sus... No, o sea, la gente lo está viviendo, lo está percibiendo. Al que le están jugando chueco es al que vende su vehículo seminuevo, Pablo. Es correcto. Y ahora ya con estos talleres que también están haciendo su agosto y que créemelo, habrá algunas cosas que ni en esos talleres especializados en chocolates puedan reparar. Sí, ¿no? Vamos a un corte y les vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!